GGTA, Sin Fin Rec, Demacrados 2013 ¿Qué quieres saber de mí? Yo solo rimo mi entorno que es el éxito pa' ti La fama y dinero pronto porque si monte un beat es pa' hacer algo gigante Que puedan sentir mi música es gratificante, por eso estoy constante Tú atente a mi furia, maté un cis por segundo por gusto y por lucuria Un día es una historia entre histería y agonía, busco salir de la miseria aunque la pereza me odía Todavía busco escapar de Babilonia y podría, pero causaría más melancolía Hoy día estoy en el puesto que quería en mi nombre, no el Pelunderglau La fama nos vale verga, muerta mi mierda, cruza directo desde la locura Raperos sin cultura, aquí creo su sepultura, murmuras y hay pedo, loquera y alegría Demacrados, drogados, elevados el día a día Sigo representando a los mismos de siempre, no te acerques porque te tumbarán los dientes Delincuentes, motherfucker y no se arrepienten, esto está cerca de mí así que no me tientes Solo quiero seguir volando y seguir a ti fumando Así como te vas a seguir esperando, con estos vatos haciendo garabatos Pasando rato no subiendo escenarios, paseando por la plaza Laurel es mi vecindario Patinando con el Che a mi lado, con un pinche explote y un 360 flip calado Así andamos, está sonando, el pinche plato en mi cabeza raspando Ya estoy volando, no sé en qué puto lado, con falta de neuronas cerebro contaminado Seguiré sonando hasta que se vaya acabando, esa inspiración que siempre cargo a mi lado Soy la misma mierda desde hace años, soy la mente que siempre causa daño Soy la mente pervertida de un rapero, soy y adicto al rap y sin él me muero Soy la misma mierda desde hace años, soy la mente que siempre causa daño Soy la mente pervertida de un rapero, soy y adicto al rap y sin él me muero Hermanos, llevo ronando todos los timpanos, moviendo las manos mis moriguanos y andan bien zumbados Mueve la cabeza, esto pinche fresa, y los políticos no me interesan De uno, dos o cuatro, desde la sin fin, vato Mi banda te habla el gato, rapes, craches, espiatos ¿Verdad? ¿Hoy en día qué será? Si la puta miseria a todos nos hace echar Demacrados como mota, rima, sabe cosechar Detener, entender y tener y ponerte a saltar Alucinar, inhalar y fumar, solo déjate llevar Como un pinche búho tengo grande la pupila Llevo días sin dormir y no se me acaba la pila La sin fin tiene ambiente como de una cantina Entonces que se arma la fiesta, sobres, pásame el tequila Puedo hacer lo que se debe, hacer sonido, rap, hacer grabar hasta anoche Ser cine, enloquecer y sin perder ¿Hueles? Es hierba entre papeles, licor y mujeres Porque los quereres son los que duelen ¿Vienes? Cala lo que tienes, no pigo entre bienes Y lo mejor que tengo anoche lo queme Todo viene y va, como MCs en la ciudad Yo por eso en cada track monto a mi clique y nada más No ocupo compás, yo llame, es el camino Grabas puras pendejadas, sabes por qué discrimino Dino a la violencia, son mamadas y amaduras De pasado hermano, come frutas y verduras Puras, dudas que yo tengo son seguras Dejando boques mudas, tírame sin armadura Tú, sabes cómo se mueve la ganga Hago rap pa' mover cráneos, no para mover tus faldas Ey, no para mover tus faldas No para mover tus faldas Soy, la misma mierda desde hace años Soy, la mente que siempre causa daño Soy, la mente pervertida de un rapero Soy, ya disto el rap y sin el me muero Soy, la misma mierda desde hace años Soy, la mente que siempre causa daño Soy, la mente pervertida de un rapero Soy, ya disto el rap y sin el me muero La misma mierda desde hace años La mente que siempre causa daño Soy, la mente pervertida de un rapero Soy, ya disto el rap y sin el me muero La misma mierda desde hace años La mente que siempre causa daño Soy, la mente pervertida de un rapero Soy, ya disto el rap y sin el me muero